Allí cae Carlos Bravo, es el que recibe, levanta la mirada a Carlos Bravo, busca la incorporación de un compañero, el remate, termina dentro, gol. El remate de cabeza de Chan para abrir portería para hacer el gol que pone por delante el Real Unión de Irún. Desde banda izquierda cedía el testigo, la presión a Carlos Bravo. Centro tenso, buscaba el corazón del área, ahí estaba Shinichi Chan para meter la cabeza, para rematar en la salida de Miguel Martínez. Y adelanta el Real Unión de Irún, lo hace por medio de Shinichi Chan. Real Unión de Irún, uno, Deportivo Calahorra, cero. El centro tocadito, como se anticipa Chan, que llega desde atrás, llega desde segunda línea, nadie le marcaba. En todo caso era Miquel Cortázar el que estaba más cerca, pero luego hundió la marca con la de Adrián.